Después de que circulara un video en redes sociales de una detención ciudadana realizada a una fémina, el director de seguridad pública en Cozumel, Nayib Domínguez Cruz, señaló que estas detenciones son válidas y dijo que desde el 2015 se dio con el protocolo de detención para féminas de manera equitativa, al momento de proceder por parte de la policía. De igual forma abundó sobre la coordinación que se tiene con los grupos de vigilancia ciudadana para prevenir robos en los domicilios. Sí, la misma constitución política de los Estados Unidos Mexicanos manifiesta eso, cualquier persona puede hacer la retención y ponerla a disposición sin demora ante cualquier autoridad más próxima, esta a su vez tendrá que poner a disposición del Ministerio Público Foro Común. Entonces en este caso una vez que se hace el protocolo primer respondiente, cuando la gente hace la detención ciudadana se manifiesta conforme lo que marca el acto de molestia por parte de la seguridad pública municipal y de igual forma se pone a disposición conforme lo que marca el supuesto de flagrancia en el 130 de infracción B. Sí, en este caso la ciudadanía hizo su parte, nosotros hacemos la parte administrativa que nos corresponde. Yo sé que hay comentarios que manifiestan de que la policía tiene que llegar antes que la ciudadanía, pero sí es un poco complicado en este momento por la cantidad de elementos que somos, sin embargo estamos trabajando, estamos intentando hacer ese tipo de actuación también en colaboración con la ciudadanía, se están empezando a hacer cromites de vigilancia ciudadana precisamente para que cuando haya algún reporte haya aunque sea alguien que nos pueda hacer señalamiento. Mira, desde el 2015 ya es lo mismo que sea una fémina a que sea un masculino, exactamente lo mismo, la única diferencia es de que en la cuestión del modo superandis, la mayoría de las veces los robos con violencia, aunque sean pocos en Cozumel, pero que son robos con violencia son por parte masculinos, en el caso de femeninas es más que nada de ocasión. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.